En unos momentos más los 26 integrantes de la generación 2015-2019 de la licenciatura en educación primaria grupo A recibirán su documentación respectiva que los acredita como licenciados y licenciadas. Para ello llamaremos a cada uno de los estudiantes para que pasen al frente a recibir de las autoridades su documentación respectiva. Inició el pase de lista. Aguilar Contreras Sergio Arturo Aguilar Corante América Marlene Aguilar Victoriano María Guadalupe Alejandra Cervantes Carmen del Rosario Anacleto Dicrestre Ponanzi Barreto Satoval Paneta Basatúa Ramos Calma Pulizana Friolet Campos José Cortés Franco Ashley Gagli Estudio Aragón 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 Irza Mora Petriche. Yubana Mesa Ismael. Y Nene Vázquez, Jesús Isaguía. Y Mejía Tablera, Raúl. Dos responsables de Ben Casaray. Olivero Miranda Merti. Ramírez Ramírez Liliana Toraxi. Rivero Montes Ana Laura. Don Ascora Ángel Aguitaí. Segura Cistero, José Alberto. Y Jeste Castañeda, Ángel Alfredo. Tenia Rivera, Miguel Ángel. Fernando Chávez Castillo. Guillermo Martínez Elisabeth. Démosle un fuerte aplauso a los 26 integrantes del Grupo A de la Universitatura en Educación Primaria. ¡Gracias! 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 Sincronización Primaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!